¿Qué es el Diplomado en Control Social y Veduría Ciudadana? Es un diplomado en Control Social y Veduría Ciudadana. Este ejercicio de diplomado es una iniciativa liderada por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en cabeza de su directora, Gloria Cuartas, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y con la Escuela Superior de Administración Pública. El diplomado está orientado para personas, líderes y lideresas de los territorios. En este ejercicio tenemos juntas de acción comunal, tenemos consejeros de paz, tenemos mujeres, hombres en su universidad, campesinos, tenemos también personas con discapacidad y la población firmante, que es muy importante para este ejercicio. Yo creo que desde la Agencia Nacional de Reincorporación hemos hecho un trabajo interesante de articulación con las entidades para nosotros podernos educar, para nosotros poder estudiar. Pero hay una cosa interesante en este diplomado, que es que lo estamos haciendo articulado con una participación ciudadana, una participación de liderazgo del departamento. Y nosotros como firmantes estamos acá, somos líderes, somos firmantes, somos de núcleo familiar y esto es interesante. Con la población firmante estamos trabajando muy articuladamente en el ejercicio, en la pedagogía del acuerdo, pero también en que ellos aprendan y se formen en la edaduría ciudadana, fortalezcan sus capacidades. Estamos trabajando en cuatro territorios del país, Arauca, Chocó, El Catatumbo y Nariño. Y esto nos va a permitir a nosotros hacer un trabajo contra la estigmatización de nosotros como firmantes de la misma comunidad, de la misma sociedad. El conocimiento es la base fundamental, esencia al respecto del principio de la paz. Al formarnos, pues, estamos por fortalecimiento, digamos, el proceso de la recuperación con nuestro territorio y nuestras comunidades de origen.